Subtitulado por Jnkoil Están aquí abajo de nosotros, ¿verdad? Si Muévete, muévete gordo, te vas a comer a la zona No te preocupes, tengo... Tengo máscara Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Uy, ya lo vi Abatido, o no Mierda Uy, wey Métete al hoyo, métete al hoyo Aquí Andale Cualquier cosa nos metemos al hoyo Más dinero, ¿por dónde? Aquí se mueve uno Ah, bien, bien, bien Aquí está uno, hacia atrás Están acercándose, reubicando todos Y aquí está uno No, 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 no 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 No, no No, no No, no ¡Atención! ¡Ataque a ellos! ¡Lancé en un ataque de racimo atrás! Sí, aquí. Aquí están. Se lanza en el racimo. ¿Hasta ya hay? En camino. 34 metros. Reconocimiento aliado en camino. UAB ingresando en la zona. ¡Hola! Mata escudos, gordo. Espérame. Vételo yo, vételo yo. Yo estoy bien, yo estoy bien. ¡Atención! ¡UA-B-Lenco! Regresamos a la base para reabastar. Están aproximándose. Marcando nueva zona segura. Quedan nueve enemigos activos. ¡Cásalos! ¿Me veo? Estamos aquí. Atrás ahí, eh. Con atrás no. ¡Los disparan! Están en esa piedra, eh. Están en esa piedra, eh. No. Yo chico atrás. ¡Atención! Estás abatido. Estás entre los mejores. Estás entre las de abajo. Déjame recargar. Los puedo desguardar. Voy, voy, voy. Aguantame. Estás perdiendo terreno. Atrás no tenemos, ¿verdad? No. A ver, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Dos contra uno, dos contra uno. Neta, no lo veo. Ataca por este resultado. Vamos a crear. No tenía la oportunidad. ¡No! 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 ¡وعado una vez! Se aguanta. Ahorita, hasta que salga, hasta que salga. Ah, ese chamo no sé quién es ya. Ah, MVP tiene chibi.